¡Gracias! Detesta Navidad, se llama el verdoso Que soy yo Así es, pero Lucy hace que al verdoso le guste la Navidad Cambia su forma de pensar Tú vas a tratar de convencer a este personaje que le guste la Navidad Así es, y todo el mundo me tiene miedo al verdoso, pero menos yo Soy un personaje que detesta la Navidad Y esta niña Peludo, verde Peludo, verde, todo Graciento, con granos No estoy graciento, mi amor, no estoy graciento Entonces, este personaje de ella va a tratar de convencerme de que yo me contase El personaje del espíritu navideño ¿Lo lograrán? ¿Cuándo nos presentamos? El verde se presenta en el Parque de la Amistad El 4, 17 y 18 de diciembre Dos funciones, 3 y 6 de la tarde ¿Y esa entrada dónde las compro? En Teletiquet de One y Metro Buena preventa, estén atentos Y va a haber unos firmatógrafos también En Happy Land del Jockey De 5 a 7 el 9 de diciembre Y en Ciudad Feliz de Mega Plaza El 16 de diciembre De 5 a 7 Ah, copiame, ya bueno Así más o menos Entonces, esperamos a todos para que vengan a ver el verde ¿Qué saben? El verde Y Simen El verde Y Lucy Gracias Este es el taller de arte La Nave Este es un taller que ya tiene muchos años trabajando con niños Trabajamos con niños desde 4 años hasta adolescentes y también hay adultos Pero este verano nos enfocamos para niños desde los 4 años hasta los 13 Enseñamos todo lo que son las artes plásticas Dibujo, pintura, hacemos cerámica Un poco de artesanía Un poco de arte de reciclado también Que es lo que estamos incorporando ahora nuevamente El taller queda en la calle Cajamarca 322 Barranco El teléfono es 247-5449 La web es lanavearte.com Y los esperamos para que vengan con sus hijos a conocer el taller Hola, mi nombre es Anaí Martínez Soy la directora de la Escuela de Marinera Flamenco Que lleva mi nombre, Anaí Martínez Que está situada en la cuadra 10 de la avenida Raúl Ferrer Y es 09 en el tercer piso Las prescripciones para el viernes de verano ya están abiertas Ven a formar parte de nuestra gran familia La encantadora Sandra Muente llega a alborotar la escuelita Y una de las entradas dobles para el concierto de Britney Spears puede ser tuya Las estaciones van y vienen como agujas del reloj Las estaciones van y vienen como el ritmo del tambor Las estaciones te acompañan todo el año sin parar Las estaciones no descansan, tú las vas a aprovechar Al llegar la primavera